Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato llegó a los 332 casos confirmados de COVID-19, el 60% son casos comunitarios, es decir, 201 pacientes. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud del Estado, se registraron cuatro fallecimientos más, por lo que la entidad llegó a las 28 víctimas. Sin embargo, la cuarta víctima no es residente del estado, por tanto, se envía el registro para que aparezca en el conteo de Ciudad de México. Las víctimas guanajuatenses fueron dos hombres de la tercera edad y una mujer de los municipios de Celaya, Moroleón y Valle de Santiago, respectivamente. De manera unilateral, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña decidió darles el pase directo a cinco de los consejeros del Sistema Municipal de Agua Potable, Simapaj, que están a punto de concluir su periodo para que fueran reelectos por un periodo de cuatro años. De acuerdo al reglamento del Servicio Público de Agua Potable, los consejeros tienen derecho a ser ratificados por un periodo de cuatro años más, pero su permanencia tuvo que haber sido dictaminada en la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos, y no a propuesta del presidente municipal. Previo a la votación, la regidora de Morena, Magaly Segoviano, se pronunció en contra de la ratificación de los consejeros, específicamente de la reelección de Juan Sebastián Ávila por haber sido denunciado por el delito de peculado. Debido a la baja demanda y por la recesión económica, los taxistas de diferentes agrupaciones se unirán para cobrar una cuota de 40 pesos por servicio. Taxistas Unidos, como se llama el grupo, busca unir a todos los ruleteros de Celaya de las diferentes agrupaciones y a quienes se quieran sumar a esta iniciativa. Desde este día y hasta que termine el año, los taxis que tengan pegada la calcomanía distintiva a territorio de Guanajuato solo cobrarán 40 pesos en una distancia de 4.5 kilómetros, es decir, de extremo oriente o poniente al centro de la ciudad, cuando la cuota mínima está en 50 pesos. Los taxistas reconocieron que derivado de la contingencia sanitaria por día quizá cumplen con 7 servicios, cuando en promedio un día normal son hasta 18. Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias!